¡Hola mis chulas! Hoy vamos a grabar yogur con la familia Estamos en un lugar que se llama Munchies Hace más que ya lo vieron otra vez que fui con mi papá y mis hermanos Pero yo estoy conmigo mi bonitito y los niños Ya tienen las tacitas de navidad, miren Qué hermoso Y aquí están todos los sabores ¿Cuál estás agarrando? Este es el de coco Sabe a nieve de coco Y si le pones estos juntos, sabe más a nieve de coco Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos No, es muy agrio ¿Es bueno? Tiene exactamente como... Como un Cinnabon ¿En serio? Sí La pina Si mezclas la pina Y el de coco Tiene como el de coco Tiene como el de coco Por fin mis chulas Pueden conocer a nuestros hijos Más o menos Más o menos Sí Hola Denise Que se parece igualito a su papá Y Justin No hablan español, ok? Por si parece que no quieren hablar es porque no hablan español Bueno, Denise está tomando clases en español en la high school They have a lot of... Did you see all of these? That's what I said, they got a new one Cool They never had sour patch Yeah, I know And these are like the original Mhmm I don't remember They have a full bar Yeah I don't... I don't... They don't have any of them They have... So tell them Show them Oh, here they have all the original Y nada, es porque los lugares que tienen como estos Son los... Los de invitacion Y no saben cual Es bien o hasta mil pedes Yo no Es de invitacion Esto es lo que a mi me encanta, la fruta Que si ponen fruta Después de esto Después de esto Vamos a ir a comprar nuestro arbolito de navidad Y vamos a aprovechar que están aqui los niños Para arreglar nuestro arbolito Así que si Yo voy a ver que agarro aca ¿Puedo probar esto? ¿Puedo probar la tarta? ¿Qué estáis recibiendo? ¿Qué estáis recibiendo? ¿Qué estáis recibiendo? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Como ya tenemos hija de 16 años ella nos maneja ¡Verdad! ¡Maddy! ¡Ya me voy a atrás de pasajero! con el niño y con Peque ¡Hola Peque! ¡Hola! ¡Ya llegamos! Vamos a ver qué encontramos Queremos comprar algo bonito que ya tenga lices y que esté grandote 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 Miren el Santa y los veladitos allá arriba Encontramos nuestro árbol Este es el que nos vamos a llevar Miren qué gordito, qué llenito Qué chulo Y se me hace que es el último Miren qué bonitos Estas decoraciones Miren Para decorar la chimenea ¡Qué cute! Todo está tan hermoso Yo lo quiero todo A mí me emociona muchísimo la Navidad Miren el snowman Qué chulo Denise, ¿Quieres esto para tu vestido de vestido? Sí No, este No, este es el árbol No, este es el árbol Oh, chulo ¿Esto? Sí 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 Oh, sí Oh, sí Esto huele a pura canela, mis chulas Cinco dólares ¿Es mi padre ¿Para el árbol de Navidad? Oh Oh Oh, sí 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 It's pretty strong ¿Para el árbol de Navidad o...? No 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 I thought it's like it's a smell like... The house Para la casa It's strong Exactly, my friend Tu árbol para tu cuarto Le compramos arbolito para su cuarto Porque tiene luz ¿Dónde está? Oh, eso es lo que tenemos que hacer Justo Oh No, ese no Es así Así, pero sin luz Digo, pero con luz Miren estos Miren la Virgencita de Guadalupe Qué chulo Esto Y las cruces Oh, my God Ay, miren los pajaritos Pues yo el año pasado Compré un montón de cosas Para decorar el... Para decorar el árbol Así que no me corto los colores Así que no quiero comprar más Miren, ¿Le gusta Wonder? ¿Es this Wonder Actual? Uh-huh Oh, my drink ¿Qué? Me quiero ese CD ¿Cuál es? El Frozen No, no, no No Miren lo que quieren comprar Ahí va nuestro carrito Bye, carrito Miren las nuevas brochas De Sonia Katschuk Para Navidad Qué hermosura 35 dólares Mis chulas Oh, my goodness Oh, my goodness Esta es la crema Que le compro al bombón Custa 15 dólares Está un poco cara Pero es la única Que le sirve ¿Listos? Oh, no We can just carry those Mis chulas Llegamos a la casa Ay, mis chulas Llego mi comadre ¿Qué se me duele? Tengo conicos No me siento bien Me voy a quitar esta ropa Me voy a poner mis pijamas Y vamos a empezar a arreglar el arbolito Voy a tratar de grabarles Pero en un video separado Porque luego este sería eterno Eterno Y no sé si vayamos a arreglar el arbolito Hoy O para cuando regresen los niños Aquí se va a acabar este vlog Mis chulas Ups Las vemos en el siguiente vlog Las quiero, las quiero Oh my god Es mi energía Las quiero, las quiero Y las vemos en el siguiente vlog Bye